Amigos ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo Deja de beber Escucha mis palabras Y así no olvidar Ustedes Más fuerte Y se burla Fuerte Díganle fuerte Y se burla va de ti Escúchame bien Olvida la amigo Ustedes recordarla Mejor soy olvidarla El día será mejor Olvida la amigo No debes recordarla Mejor soy olvidarla Y así será mejor Lloran y lloran Como un día Yo lloré por ti En su producción Salud, salud Salud, salud Chicas Por ellos Aunque mal paguen Claro que sí No le sanas chicas que sufren por amor Como dice Como dice Para ti Bien no sabía Que tu amor Era mentira Que tus besos Eran falsos Llenos de hipocresía Llenos de hipocresía Y así será mejor Y como dice Orquesta Estoy Fuerte Fuerte Estoy segura Que sin ti Sería muy feliz ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¡Qué rico! Salud, salud Y tengo una pena muy grande en mi corazón Penas negras Que acaban con mi vida ¡Mi amor! Gracias para ti, Cañete ¡Vamos a salir! ¡Dile cuándo lo hagas! Tengo una pena muy negra muy fuerte En el destrozo del corazón El instante me va recordando su dificultad Es que lo llevo tan dentro de mí Que no lo puedo evitar Liberante a todo lo sé Que me va de mí Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindí un motivo Más aún Yo pude su herida Y me dejó Cuanto más Yo lo quería Usted, usted Con mi vida Pronto al lado mío ¿Qué será de mí? Yo he sido tu amor Y esto es para ti, Cañete ¿Por qué? Con A ¡Bella! Seguimos siendo siempre original Cañete ¡Qué rico! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ajá!